¿Eh? ¡Qué maravilla, qué maravilla! A ella sí le cantaban, ¿no? Jodido, sí, claro, claro. Bueno, importante, importante esto porque somos todos canarios. A ver, levanten la mano los canarios que hay en la sala. Canarios, da igual, de la isla que sea. Canarios. ¿Ahora nadie es de Canarias aquí o qué? ¡Ey! ¡Qué maravilla ser canario, eh! Vale, muy bien, muy bien, muy bien. Fíjense ustedes que yo estudiando las cosas de Canarias, como decía Pili antes, por ejemplo, el canario tiene maneras de expresarse que solamente entiende él con otro canario. Como por ejemplo, ¿Qué pasó? Eso sirve para todo, ¿eh? O sea, se estalló un coño, ¿qué pasó? Se estalló un coño, tranquilo. ¿Qué pasó? Que se cayó una vieja, se pasó. Después tenemos el ¿Qué pasó, chungo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Acompañado de él. Que eso es lo peor. Cuando un canario te hace así, está a punto de haber sangre ya, directamente. Después está el canario cariñoso ¿Qué pasó, mi niña? ¿Qué pasó, mi niña? ¿Qué pasó, mi reina? Hay un rayito ahí, ¿no? Pero fíjense ustedes que Canarias es el único sitio del mundo Yo he viajado, he estado en sitios he estado lejísimos he estado a Santiago del Tej o sea, he estado lejos y Canarias es el único sitio del mundo donde se sube para arriba bonito, ¿eh? No, no, vamos a hacerlo bien No, no, vamos a hacerlo bien, vamos a hacerlo bien Vamos a hacerlo bien, vamos a hacerlo bien Estamos aquí, ya en el César, venga Canarias es el único sitio del mundo donde se sube para arriba ¡Bien! Sí, señor, eso no se puede perder No se puede perder Eso es nuestro ¡Nuestro! ¡Nuestro! Me dice el otro día un peninsular No, en la peninsular también No, lo copiaron Viniste de vacaciones y te lo llevaste Pero como somos gente culta gente civilizada gente que ha estudiado gente que se prepara somos el único sitio del mundo ¿dónde? ¡Se entra para adentro! Curioso, ¿no? Son maneras de expresarnos Se entra para adentro y se sale para afuera se entra para afuera me lo dijo el otro día el médico Siguiente ¿Quién es? Yo soy yo, Juan Antonio y dice Entra para adentro Yo no, voy a entrar para la derecha voy a entrar No me jodan, ¿sabes? Son cosas nuestras de Canarias Hemos estudiado mucho dos universidades gente preparada y como les decía antes hace muchos años nos acomplejaban a los canarios por ejemplo nos decían cosas como No, es que los canarios estáis aplatanados Estáis aplatanados ¿Les habían dicho eso alguna vez? Aplatanados Yo cada vez que me decía eso decía Yo no tenía el complejo pero después me enteré que es como que que vamos a ese pasito que va yo que va arriba que va arriba que va abajo que igual nota tal Dos canarios hablando y un peninsular en el medio así como un partido de tele La cabeza a punto de petarle ¿sabes lo que te quiero decir? Entonces tenemos que seguir manteniendo esa manera de ser y para hablar de manera de ser tengo que presentarles a una de las joyas de la corona Sí señor un hombre que hace más bien poquito tiempo estudiaba y correteaba por aquí por el patio detrás de las chiquillas y tal se formaban los cigarritos ahí escondidos y tal cuidado que viene el aura y ahora se ha convertido en uno de las grandes promesas del humor vamos a no dejarlo en promesa vamos a decirle a él que él ya es una realidad así que por favor quiero pedir otro fuerte aplauso para el gran David García ¡Vamos Santa Cruz de Tenerife! Parezco tanta golosa con tanto micrófono ¿Cómo están Santa Cruz de Tenerife? Tengo un pequeño problema y es que con los focos no veo entonces no sé cuánta gente hay así que vamos a hacer otro aplauso para yo hacerme una idea ¿vale? Yo digo ¡Un aplauso a Santa Cruz de Tenerife! No, no, no no tenía que haberse molestado de verdad Bueno, me presento hola, me presento me han presentado pero me presento otra vez mi nombre es David García tengo 26 años y sé lo que están pensando sé que me han visto subir aquí con mis pintas mi forma de hablar mis manerismos y antes de que le dé más vueltas se los quiero confirmar porque en su día me avergoncé de ello pero a día de hoy me siento muy orgulloso de poder decir abiertamente que como se están imaginando soy soy de Tacoronte gracias por el apoyo no es fácil ser de Tacoronte ¿vale? ¿sabes cuál es la señal de que has llegado a Tacoronte? que se han acabado las aceras y el alumbrado público si tú estás caminando por la laguna tiras para el norte y te enriscas eso es que acabas de entrar a Tacoronte digo que un momento porque hay una mujer que sí que estoy viendo perdón es que esa señora aquí me está mirando como diciendo pues fíjate tú fíjate que lo que yo pensaba que le iba a confesar es que era gay mira estoy flipando de verdad que no sé de verdad que no sé de dónde te estás sacando tú eso de verdad que no sé pues claro muchacha pues claro pero tú no lo ves pero tú no lo ves pero ojo ojo porque una cosa no quita a la otra o sea soy gay y soy de Tacoronte para que luego digan que Dios no castiga dos veces pues el aplaudir aquí y bueno les cuento esto porque son dos pilares de mi personalidad pero hoy no vengo a hablarles de eso hoy vengo a hablarles de lo que quizás sea lo que más me define como persona y es que aquí donde me ven yo soy una señora yo me defino a mí mismo como una señora de 65 años atrapada en el cuerpo de un jovencito homosexual confuso o sea mi mayor sueño en la vida a jubilarme y dedicarme exclusivamente a perseguir a Pepe Benavente por las verbenas ese día cuando me receté en el cintrón ya habré tocado techo ya yo lo habré vivido todo ya y sé que de entrada parece divertido pero tiene sus desventajas tiene sus partes negativas principalmente el sexo el sexo siendo un jovencito con la mentalidad de una señora no es fácil les pongo un ejemplo ¿vale? hace tiempo está hablando con un amigo sobre con qué frecuencia tendríamos relaciones sexuales si tuviéramos pareja estable y yo fui de chulito y le dije yo una vez a la semana y mi amigo me frenó en seco y me dijo a ver David si la pareja es nueva aún hay pasión en el aire se ven muy a menudo o están viviendo juntos yo tendría sexo todos los días todos los días mira me dio una bajona azúcar nada más que imaginármelo yo no yo no puedo tener sexo todos los días yo tengo la tensión baja la gente normal después del sexo fuma le sube la adrenalina yo después del sexo me tengo que sentar diez minutos con los pies en alto porque la tensión se me desploma ahí me dice ya en un segundo digo bueno si tú me acercas después a Santa Lastenia y si me lo permiten me voy a poner serio porque se me ha dado voz ante un público y creo que es mi responsabilidad reivindicar los derechos de un colectivo que hemos sido ninguneados desprestigiados y marginados a lo largo de la historia efectivamente me refiero a las personas que nos gusta mantener relaciones sexuales con los calcetines puestos ¿por qué? ¿por qué ese empeño de la sociedad en que nos los quitemos? ¿en que es anti-erótico? ¿por qué tenemos que elegir entre follaros o que se nos congelen los pies? ¿por qué? mira mira una vez fui a casa de un amante que tuve me convenció para que me quitara los calcetines y solo diré que vivían la esperanza y el suelo de la casa era de losa yo sentía la gripe subiéndome por las patas para arriba es más es más es más es más porque porque no existen los preservativos de franela porque si no y bueno el sexo no es la única desventaja de ser una señora otra es la hipocondría y es que yo como buena señora canaria que soy yo soy una persona muy hipocondriaca a mi defensa diré vale que esto si lo tengo de verdad soy asmático tengo dermatitis atópica y soy fan de Miguel Bosé lo cual suma tres enfermedades crónicas me gustaría aclarar que soy fan de su música vale no de las cosas que dice y es normal que con esta historia a veces me encuentre una cuarta o una quinta cosa que no tengo les pongo un ejemplo una vez hice a mi padre llevarme urgencias a las dos de la mañana porque pensaba que me estaba dando un infarto y resultó que me estaba dando un ataque de ansiedad porque pensaba que me estaba dando un infarto nunca me olvidaré de aquel día porque me hicieron las pruebas vieron que todo estaba bien y el médico que era argentino me cogió me sentó y me dijo vos pensá vos pensá que es más probable que te caiga un avión encima a que te dé un infarto que yo lo miré y pensé digo a ver doctor sin ánimo de falta el respeto a sus conocimientos médicos pero yo de momento pasándome en mi círculo cercano de personas infartos dos los rodeo cero yo me fui hecho polvo a mi casa digo te imaginas que las dos personas que yo conozco que les di un infarto en realidad les cayó un avión encima pero nos lo ocultó el gobierno porque no tenían hueco para otro monumento en Mesamota yo te imagino la que aplaudió a tope contigo y bueno cosas mías de señora les podría contar durante horas pero para ir cerrando ya quiero hablarles de un último aspecto de mi vida como señora y es que yo como buena señora que soy odio el deporte pero no es que no me guste no es que me digas David quieres hacer deporte digo no muchas gracias David quieres hacer deporte digo tu puta madre no me gusta odio el deporte no me gusta ningún deporte mentira el brilé si me gusta el brilé me gusta porque para mi todos los deportes son brilés en educación física cuando me ponían deportero en fútbol y me mandaban un balonazo yo me quitaba de delante digo pero Luis Fernando que me estás contando esa pelota a 200 kilómetros hora y tu pretendes que yo me quede aquí a frenarla con las paletas digo no no y es que encima en el instituto donde yo estudié yo estudié en un instituto alemán y ahí se celebra una vez al año los bundes jugenspiele y los bundes jugenspiele consisten en que una vez al año nos sacan a todos los alumnos del instituto y nos llevan al campo de fútbol a hacer deporte pero no se crean que deporte es chachi no 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 salto de altura 100 metros liso 100 metros liso salto de longitud lanzamiento de granadas persigue un judío por el campo de fútbol cosa chunga no no es broma vale es broma no 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 hacíamos salto de altura y la guinda del pastel de los bundesjugenspiele era que al final del día nos sentaban a todos los alumnos del instituto en las gradas y nos hacían curso por curso a darte cuatro vueltas corriendo al campo de fútbol yo por suerte el año que a mí me tocó fue el último o sea la primera vez que se celebró fue mi último año en el instituto pero ¿qué pasó? pasó que la cosa se había alargado hace más de una hora que deberíamos habernos ido a casa y como yo estaba en el curso de los mayores me tocó correr en el último grupo o sea la situación que yo viví fue 300 personas esperando para poder irse a su casa a que Patrick y yo acabáramos de dar las cuatro vueltas al campo de fútbol Patrick era el otro matado del curso saben que por ley tiene que haber ratos matados por curso que Patrick era un alemán un alemán grandote de 200 metros de alto que yo soy Patrick y me dice el profesor corre y yo le digo empújame entonces recapitulemos 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 300 personas a las 3 de la tarde muertas de amplio un solajero que te cagas esperando a que Patrick y yo acabemos de dar las cuatro vueltas pero es que si la cosa de por si sola no fuera ya lo suficientemente humillante yo no sé que coño tengo que yo empiezo a correr normal pero desde que corra más de 10 metros me da como un jeito que se me bloquea la cadera sabe que solo me falta hacer así para parecer las señoras que van al fondo las comparsas o sea 300 personas esperando por irse a su casa y yo por el campo de fútbol veré bien lejito vengo salsa cruz para cantarte como no voy a odiar el deporte y esto se los cuento porque hace poco estaba conociendo a un chico Juan Antonio yo no perseguí ninguna chica por el patio de aquí tampoco estaba conociendo un chico y todo iba bien todo iba bien tampoco hasta que me propuso ojo al dato como plan romántico como plan romántico ir a correr pero es que no solo eso es que me propuso ir a correr por Santa Cruz a mí que soy de Tacoronte que al tercer semáforo me desoriento en Tacoronte no hay semáforo digo los alienígenas Dios mío pero es que no solo eso es que me propuso ir a correr desde la plaza España hasta las Terecitas desde la plaza España hasta las Terecitas a mí que soy asmático digo yo no tengo ventolín de sobrancasa para chutarme después mira yo cogí a aquel chico por los hombres por los hombres por aquel chico por los hombros y le dije te voy a decir una cosa bien dicha yo solo corro si mi vida depende de ellos y hasta hay ocasiones en las que diría pues hasta aquí hemos llegado si me va a coger si me voy a morir tampoco me voy a estar muriendo todo sudado ahora porque saben que te digo porque saben que les digo público porque saben que me digo a mí mismo todos los días que para estar así que me lleve el señor muchísimas gracias mi nombre David García si señor fuerte el aplauso para él gracias por estar esta noche aquí corriendo detrás de las chicas de los chicos y de todo el mundo y de todo el mundo